Faro Family Ministry presenta Universidad de la Familia Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios Para bendición de la familia y la vida en pareja El matrimonio Con los esposos y ministros de Dios Roberto y María del Pilar Alfaro En esta programación usted recibirá Sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza Universidad de la Familia Ahora con ustedes, Tiempo de Quietud Matrimonial Poderoso Dios Te damos una honra Te damos gloria Te damos poder Señor, estamos aquí en tu presencia Abacadosh En el nombre de Yeshua Hamashia Y bajo el gobierno del Ruja Hakodesh Nos presentamos en este día Delante de ti Disfrutamos de tu presencia Abacadosh Disfrutamos de la presencia de tu poder en nuestras vidas De esa omnipresencia De ese omnipotente Dios que tenemos Único Dios verdadero Dios de Dioses Señor de señores Disfrutamos de la presencia de tu hijo Yeshua Hamashia Disfrutamos del dulce espíritu del Ruja Hakodesh En nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestros corazones Te adoramos y te glorificamos Te damos toda la honra, toda la gloria Por los siglos, de siglos, de siglos Te damos la honra Padre Venimos ante ti Y nos presentamos públicamente ante tu presencia Te pedimos perdón Por todo lo que te hayamos ofendido Un lastimado por nuestros pensamientos Por nuestro lenguaje Por nuestros oídos Perdónanos Padre por las cosas que dejamos de hacer Y por las cosas que hicimos Y que no estuvieron bien ante ti Padre Nos presentamos Señor Pedimos que tu santo espíritu Que tu poder se manifieste en nuestro espíritu Y que venga sobre nosotros una unción de poder Una unción de milagros Una unción de sabiduría Padre Una unción de entendimiento de tu palabra Que tu palabra traiga a nosotros Hoy un discernimiento de gloria Oh Abacados Precioso Abacados Gracias por tu presencia en nuestras vidas Venimos hoy Orando específicamente Tenemos áreas específicas de oración En esta intercesión Y el título que le he puesto a la intercesión Para el día de hoy Se llama Saca agua del pozo ¿Sabes? Toma este título y mételo en tu espíritu Porque Dios va a empezar a trabajar En el corazón de todo aquel que lo escuche En el libro de Juan En el capítulo 4 Y en el verso 6 al 7 Ese versículo tienes que marcarlo en tu espíritu Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Yeshua sentado y cansado del camino Se sentó así junto al pozo Y era como la hora sexta Y vino una mujer de Samaria a sacar agua Yo siento que en mi espíritu Yo siento que en mi espíritu Dios Tiene mujeres que se van a sentar hoy Frente al pozo A sacar agua ¿Qué es orar en sanidad? Mis amados ¿Qué es orar por sanidad? ¿Cómo orar por sanidad? Ese es uno de los misterios más poderosos de la oración ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque orar por sanidad es entender el lenguaje Del divino Del reino de Dios Yeshua estaba operando completamente en el espíritu Porque la palabra de Dios moraba en él Él era la palabra Dice Juan capítulo 1 verso 1 Él es la palabra Él es el verbo Por lo tanto El nivel de discernimiento De Yeshua Pudo penetrar Más allá de lo natural Y ver la necesidad espiritual de esta mujer ¿Cuál era la necesidad de la mujer? Tal vez la mujer tenía una dolencia física Pero cuando encontramos el discernimiento Mis amados Podemos penetrar mucho más allá del dolor físico E ir a la parte espiritual de la persona Donde primero necesita ser sanada El punto no quedó En que él se encontrara con una mujer A la hora sexta Por eso la hora es tan importante bíblicamente Porque el Yeshua nos quería hablar De un Kairos eterno de Dios de sanidad ¿Usted recuerda la hora en que Yeshua fue crucificado? Fíjate que las comparaciones no son casualidad en el reino de Dios A la hora sexta Él puso un punto Y se quedó allí Al encuentro Yeshua reconocía la necesidad de esta mujer No fue lo que hizo que su necesidad fuera satisfecha Sino que aquí ya comenzó a recurrir Al pozo de la unción Que Jesús Que Yeshua Tenía dentro de él ¿Sabes? Una cosa es ir al pozo Y otra cosa es recurrir Al que quiere la unción Del pozo Que tremenda enseñanza para nosotros Mateo capítulo 20 Verso 30 dice Y dos ciegos estaban sentados junto al camino Cuando oyeron a Yeshua pasar Clamaron diciendo Señor Hijo de Babi Ten misericordia de nosotros Y la gente le respondió Para que ellos callasen Pero ellos clamaban más diciendo Señor Hijo de Babi Ten misericordia de nosotros Estos hombres Demandaron el poder de Yeshua Lo que estaba dentro del poder de él Estos hombres entendieron que es demandar sanidad y liberación Usted puede decir Yeshua Sálvame Yeshua Sáname O usted puede demandar el poder que hay en Yeshua Para sanar Porque en ti no hay poder Porque en mí no hay poder El poder está en el Hijo En Yeshua El Padre dijo Y todo lo que pidieres en el nombre de Yeshua O será hecho O sea que el poder interno El don interno El don interno La unción de sanidad Están dentro de Yeshua Ellos clamaron más Ellos clamaron más Para recibir un milagro Para recibir un milagro Tuvieron que demandar la operación de la unción de Yeshua Como cuando la mujer El don interno es lo que se ha convertido en el Hijo Y no hay que decir 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 cuando tú clamas el poder de la unción, de la sanidad de Yeshua, es como decirle a alguien, la verdad no me interesa, es como que el banco vea que hay una persona que necesita depositar una gran suma de dinero y el banco le diga a esa persona, no me interesa tu dinero, por supuesto que el banco va a querer tu dinero, de la misma manera parece una metáfora mal comparada, pero es así, Yeshua no te va a dejar pasar, Yeshua está interesado en sanarte, Yeshua está interesado en darte tu bendición, sabes una iglesia jamás debe permitir que un don del ministerio venga en medio de alguien y no ministre sanidad, la operación de los dones de sanidad deben de ser un continuo manejo espiritual de la vida de la iglesia, hoy en día no vemos el don de sanidad operándose tan fácilmente en la vida de la iglesia, porque la gente quiere correr al milagro y no correr, correr al que tiene la unción de la sanidad, me gusta la palabra y sabes, me gusta leerte citas bíblicas para entender el concepto espiritual, me gusta darte la operación de lo que Dios quiere traer sobre nuestra vida, usted tiene que aprender a orar por los milagros específicos de la sanidad y la liberación, gente que necesita ser sana en su cuerpo físico, pero más en su cuerpo espiritual, porque toda enfermedad que represente, se presente o se revele al cuerpo físico está arraigada en una enfermedad espiritual, y tú tienes que empezar a desarrollar un nivel con Dios, ese pozo te está esperando, esos hombres que están junto al camino puede ser tú, pero tú estás junto al camino y estás queriendo que Yeshua te sane físicamente, pero no quieres que te sane espiritualmente, saque salud y vida del pozo del Espíritu, que dijiste pastora Pili, saque salud y vida del pozo del Espíritu, te voy a dar ciertas citas bíblicas, corre, lee la palabra, no te quedes ahí escuchando solo, sino que ve y corre a la palabra más segura y comienza a protegerte espiritualmente, te saca del pozo del Espíritu, palabra de vida y de salud, Génesis capítulo 21 verso 19 dice, has abierto mis ojos para ver la fuente de agua de tu Espíritu, llenaré mi odre y beberé, Señor beberé del agua de tu Espíritu, Espíritu, una persona que se percata de beber del Espíritu, es una persona con un poder de Dios de sanidad en su palabra, Génesis capítulo 24 verso 43, estoy junto a la fuente de tu Espíritu y lo que declares sucederá, no porque le des una orden a Dios y no por la mal palabra llamada de hoy en día, declarar, 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 no sino te paras en el poder de Dios, de la fuente de tu Espíritu, párate allí, estoy parado en la fuente del Espíritu, de la palabra de Dios sobre mi vida, Génesis capítulo 26 verso 19, cavaré en el valle de las circunstancias y hallaré un pozo de aguas de vida, sabes, hay que cavar en el valle donde te encuentres y encontrar el pozo donde tú estás metido y empezar a pedirle a Yeshua que te muestre el agua de su Espíritu que sana tu enfermedad, Génesis capítulo 26 verso 32, cavaré y cavaré hasta que encuentre el agua de tu Espíritu, mucha gente hoy está cansándose de orar y dice, sabes, yo he orado por esto, yo he orado por lo otro y yo vengo a decirte, cava, cava, dice la palabra, cavaré y cavaré hasta que encuentre el agua de tu Espíritu, Génesis capítulo 49 verso 22 al 24, soy fructífero junto a la fuente de tu Espíritu, me mantengo poderoso y los brazos de mis manos son fortalecidos por las manos de Dios Todopoderoso, si hay algo que yo te enseño diariamente es a tomar la palabra, para frasear la palabra y a personalizar la palabra en tu mano, si tú lees la palabra y no la personalizas en tu vida, ya tú no encuentras el sentido de lo que Dios te quiere hablar, esta palabra está puesta para que cada uno de nosotros la tome, la parafrasee y la personalice, Éxodo capítulo 15 verso 26 y 27, mi espíritu acampa en el link junto a las 12 fuentes de agua y 70 palmeras porque eres mi sanador y ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios vendrá sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mis hijos, esas palabras tienen que sonar como olor fragante en tu casa, ninguna enfermedad puede venir sobre tu casa, con entendimiento y sabiduría alzaré el consejo que has puesto en lo profundo del pozo de mi corazón, mira lo que está en Proverbios 25, y encontraré sanidad, yo quiero orar por ti, quiero pedirte en esta hora que tú empieces a solicitar sanidad, donde quiera que tú estés, sanidad en tu matrimonio, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad en tus emociones, sanidad en tu espíritu, sanidad con tus hijos, sanidad en un vicio que esté rodeando tu casa, sanidad en un área donde el diablo ha querido tomar y devorar, sanidad, sanidad, vamos a orar por sanidad y bendición del agua de vida, tienes que decirle a Dios, tengo sed, por lo cual vengo a ti y bebo del agua de vida, de mi interior, dice Yeshua, correrá agua de vida para ti, estás necesitado, volveré con lloro y me harás andar junto a arroyos de agua por camino, en el cual no tropezaré, Padre, en el nombre de Yeshua, Abacadosh, Abacadosh, en el nombre de Yeshua, Abacadosh y bajo el gobierno del Ruja, Abacadosh, venimos ante ti y te pedimos que tu poder envíe sanidad en nuestras casas, en nuestros hogares, a nuestros hijos que tanto lo necesitan, Abacadosh, Abacadosh hay una gran necesidad de agua de vida, Abacadosh, ahora mismo pon en nuestro espíritu el don de sanidad, Abacadosh, hombres y mujeres, hijos, tenemos la responsabilidad de avivar el don que tú has puesto en nosotros, tú has sido, Señor, el que toca nuestras vidas, Señor, libera ahora mismo a todo cuerpo de enfermedad, Señor, esclerosis, Padre, allí donde hay un problema cerebral, Padre, ahora mismo donde hay un problema estomacal, donde hay problema de leucemia, glicemia, colesterol, Padre, donde hay hipertensión, Padre, donde hay una enfermedad que está atacando los huesos, Padre, donde hayan enfermedades degenerativas, Padre, Padre celestial, Padre, yo ahora mismo me presento delante de ti, te pido que avives el don de sanidad dentro de tu pueblo, Padre, aviva el don de sanidad, Padre, trae sanidad y liberación ahora, Padre, es tiempo que haya un resurgimiento de sanidad, Yeshúa, tú dijiste, sanad enfermos, limpiad reprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia, Padre, en esta hora, por favor, Padre celestial, toca a aquellos que están muertos espiritualmente, toca a aquellos que están debilitados espiritualmente, toca a aquellos que están en las emociones debilitados, enfermos, sentimientos encontrados, sentimientos negativos, Padre, sana toda enfermedad negativa en ellos, todo ese pensamiento, todo ese rivo ilumina, todo ese odio, rencor, celos, Padre celestial, en esta hora, a través de Yeshúa, te pedimos que tú toques sanidad y liberación, Padre celestial, Padre, en este momento, yo te pido, que todo el que tenga retenida falta de perdón, sea ahora mismo, perdonando, sanando, liberando su espíritu, Padre celestial, tu palabra es perfecta para nosotros, Padre, permanece tú, el fluir de tu unción, en nuestros corazones, en nuestras casas, mantén tu don avivado, en nuestro espíritu, Padre, que la llama de tu poder, que la llama de tu espíritu, no se apague en nosotros, que no seamos pasivos, con respecto a este don, Señor, que no nos dejemos, que el don de sanidad, que tenemos, se duerma, o se apague, Padre celestial, un que en nuestras manos, un que en nuestro cuerpo, un que en nuestro espíritu, permítenos, Padre, que ninguna mentira del enemigo, venga sobre nuestro espíritu, para ponernos pasividad, con respecto a la unción sanadora, que fue liberada en la cruz de Cristo, por las llagas tuyas, Isaías 53, es claro, Padre celestial, por las llagas de Yeshua, somos sanos, ayúdanos a no olvidar, esta promesa perfecta, y eterna, Padre, Padre, algunas personas, están demasiado pasivas, demasiado perezosas, para avivar el don de sanidad, en sus vidas, algunas personas, están esperando, que otros vengan a orar por ellos, Padre, despiértalos, Padre, sacúdelos, Padre, ponle a ellos la palabra profética, más segura en la boca, que suelten sanidad, sobre sus cuerpos, que liberen sus vidas, Padre, pon, Padre, pon en ellos el querer, como el hacer, Padre, que sea permanentemente, ese fluir de tu espíritu, en nuestros corazones, que venga una revelación, de tu palabra, Padre, gente que está enferma, financieramente, arruinados, enfermos, en las deudas, en la miseria, en la pobreza, Padre, aviva el don de sanidad, Padre, aviva el don de sanidad, en ellos, no permitas, Padre, que se queden, en su pecado financiero, que se queden dormidos, financieramente, aviva el don, Padre, oh Padre, Padre, en ese fluir, en esa palabra, de milagros, y de sanidades, están, matrimonios enfermos, espiritualmente, parejas, que quieren divorciarse, hijos, que se quieren, hasta asimilar, e irse al mundo, salirse de sus casas, y de sus protecciones, espirituales, sana, Padre Santo, relaciones rotas, sanas, señores, sus matrimonios, que están a punto, de sucumbir, matrimonios, que se han emperezado, en no ayunar, en no aeroar, Padre, en esta hora, viva el fuego, Padre, de esos matrimonios, no permitas, que el divorcio, pase por sus casas, no permitas, que el ángel, de la muerte, pase a sus casas, a matar, a destruir, a robar, la vida de sus hijos, para, Padre Santo, ahora mismo, esa destrucción, fatal, que el enemigo, quiere hacer, sobre los hogares, sobre los matrimonios, sobre los hijos, Padre, Padre Celestial, tú eres el poderoso, de Israel, todo lo que necesitamos, es hacer, tu voluntad, es pedir, que fluya, que fluya, tu poder, sobre nosotros, fluye, Padre, fluye, Padre, Padre, que esa unción, poderosa, que dice, primera de Juan, 2.20, pero vosotros, tenéis, la unción, del santo, y conoceréis, todas las cosas, si, Padre, nosotros, portamos, la unción, del santo, de Israel, portamos, la unción, de liberación, portamos, la unción, de sanidad, portamos, la unción, de la palabra, más segura, portamos, la unción, de finanzas, sanas, portamos, la unción, de la prosperidad, genuina, la auténtica, prosperidad, tuya, portamos, la unción, de la auténtica, fe, no la fe, razonal, sino la fe, la emulada, tuya, Padre, la portamos, en nuestros huesos, la portamos, en nuestros ojos, la portamos, en nuestro espíritu, Padre, ayúdanos, vamos a entender, que la tenemos, Padre, aviva el fuego, Padre, mira lo que dice, primera de Juan, dos, veintisiete, pero la unción, que vosotros recibisteis, de él, permanece, con vosotros, está conmigo, esta unción, la unción, camina con nosotros, la unción, se aduerme, con nosotros, la unción, se despierta, con nosotros, esa es una verdad, es una verdad, que la que, que si tú la tomas, es que si tú la bebes, en tu espíritu, tú vas a caminar, con una unción, de una nivel, sobrenatural, de milagros, de sanidades, Dios, unquirá, Dios, dará la sanidad, Dios, nos dará a nosotros, según lo que nosotros, estamos pidiendo, la Biblia dice, que no tenemos, porque, porque no pedimos, si tú no tienes, en este momento, esa unción, es porque tú, no la has pedido, si tú no tienes, la unción, de ver multiplicar, tus finanzas, es porque tú, no has sido fiel, con el Señor, vamos, ponte a cuentas, con el Señor, en tus diezmos, ponte a cuentas, con el Señor, en tus ofrendas, y si, si tú estás a cuentas, con el Señor, entonces, tú puedes pedirle, al Señor, y decir, Señor, pido la bendición, financiera, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, oh, gracias, Padre, porque, esta intercesión, llega a tu nivel, de gloria, Padre, yo te pido, en esta semana, que desates, una unción, de bendición, financiera, por la casa, por los hijos, Padre, por el hogar, de nuestra vida, Señor, por la iglesia, por esa iglesia, poderosa, tuya, esa iglesia, gloriosa, que fue comprada, Señor, a través, de esa sangre, poderosa, Padre, yo pido, en esta semana, Señor, que venga, una revelación, de sanidad, que por esa red, de élite, intercesora, Padre, por esos niveles, de intercesión, por esos comedores, comunitarios, Padre, que tu presencia, venga, Señor, que no solo, sea el dar, sino que sea el sanar, Padre Santo, por los que están, manejando estos comedores, comunitarios, Padre, por aquellos, que están recibiendo, en el banco de alimentos, por este banco de alimentos, que trabaja, incansablemente, por darle, como dice tu palabra, darle comida, al que no tienes, Señor, por favor, Padre, dales también, tu comida espiritual, Padre celestial, revela tu nombre, glorificado, Señor, que todo lo que toquemos, prospere, Padre, que todo lo que pongamos, en nuestras manos, sea prosperidad, Señor, no la prosperidad, del mundo, no lo que el mundo, pide, Señor, sino la auténtica, prosperidad, y la prosperidad, es estar en tu presencia, prosperar, en tu palabra, prosperar, en nuestra vida espiritual, tener una palabra, profética, más segura, en nuestra boca, Padre, prosperar, es cuando vemos, la gloria, tuya, cuando prosperar, es ver nuestro organismo, sano, prosperar, es respirar, el aire puro, de tu presencia, prosperar, es sentir, tu gloria, y tu poder, Padre, en esta hora, yo oro, para que se desate, ese tipo de sanidad, Padre, para que venga, una revelación, de tu espíritu, en este final, de campaña, de matrimonios, Padre celestial, ven, Padre, sana, sana, Padre celestial, a todo aquel, que haya estado enfermo, emocional, espiritual, matrimonialmente, derriba las paredes, Padre, que se quieran oponer, a la sanidad, Padre santo, y toda telaraña, Padre, toda telaraña, que haya, escondida, Padre, que no nos deje ver, hacia donde tenemos, que interceder, Padre, en esta hora, yo te pido, que tú te rebeles, Padre celestial, oh, abacados, gloriosa, tu presencia, en este momento, puedo sentir, tus milagros, fluyendo, en el cuerpo, de Cristo, Padre, que haya, milagros, de sanidad, que haya, milagros, de prodigios, Padre, que en esta oración, Señor, el poder tuyo, empiece a, a fluir, y que cada persona, que lo escuche, sea sana, liberada, Padre, gracias, por tu presencia, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, toda la gloria, y toda la honra, es para ti, Rey, a ti sea la gloria, Espíritu Santo, Ruja, Kodesh, sea tu nombre, glorificado, en Jesús, Ruja, Kodesh, visita, visita a nuestros hijos, sana sus heridas, sana nuestras generaciones, Padre, ahora, ahora te lo pedimos, en el nombre de Yeshua, gracias, gracias, y gracias, el poder, del Ruja, Kodesh, sea dándonos, a cada uno, de nosotros, el avivar, el fuego, de su espíritu, en nuestro cuerpo, y en nuestra mente, gracias, gracias, Padre, Amén. Amén.